Y el primero de los remedios es la infusión de tomillo. Las infusiones son el remedio más común para tratar los problemas de garganta y resfriados. En este sentido, el tomillo es el rey, un poderoso antiséptico capaz de combatir cualquier tipo de gérmenes. Para elaborar esta infusión, tenemos que poner a calentar un litro de agua con dos cucharadas pequeñas de tomillo, mejor si es fresco, el zumo de limón y su cáscara. Lo tenemos hirviendo durante al menos 10 minutos. Lo colamos y añadimos un poco de miel antes de beberlo. Debemos tomar 3 tazas diarias y desde la primera empezaremos a notar una considerable mejoría. El remedio número 2 es el ajo machacado. Otro increíble antibiótico totalmente natural es el ajo. Aunque para la mayoría de la gente su sabor y su olor resulta demasiado intenso, es un gran remedio para la infección de garganta. Para conseguir esta receta tenemos que machacar un ajo y mezclarlo con medio vaso de agua. Por último tenemos que beber un buen sorbo 3 veces al día y aunque el aliento diga lo contrario, nuestro organismo lo va a agradecer. Y por último el vinagre de manzana. Un remedio natural y casero que además es barato, sencillo y efectivo es el vinagre de manzana. Un producto que presenta propiedades antisépticas. Para ello vamos a diluir dos cucharadas pequeñas de vinagre en medio vaso de agua y realizar gárgaras con esta bebida 3 veces al día. Y bien, hoy aprendiste los mejores tratamientos para curar la infección de garganta en casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!